¿Qué es la etapa de Nuevo Mundo? Sufriendo los caringastinos, este tipo de mutilaciones. Los uninos están relacionados desde hace años con... Nosotros, los uninos, llegaron tres familias de inmigrantes, unino, abuelino y escolar, en el 32, y los demás cruzaron de Chile. Lamentablemente, se hizo una posición veinteañal sobre toda la precordillera, que es algo que era una de las cosas más importantes que teníamos los sanjuaninos, que no tienen los mendocinos, donde está el Tontal, donde se veía el dique, los guanacos, bueno, todo lo que es nuestra precordillera, está con llave. Por una posición veinteañal de los Nales, con un avalúo fiscal... ¿Es lo que el Nale es el abogado? El abogado Nale, sí, el abogado Nale, que hoy sigue su hija Carla Nale, casada con un osa, que está ahí en la puerta de la cordillera, que está con tranquera. Ahora, este mismo muchacho tiene los morridos con llave también. Entonces, volvamos al tema que nos importa, el Cerro Alcázar. En esta posición veinteañal, avalúos fiscales de 170 mil pesos, te apuesto, ahí están sacando los informes si han pagado los impuestos inmobiliarios, te aseguro que ni siquiera han pagado los impuestos inmobiliarios, queda un patrimonio histórico, pero no solo de los sanjuaninos, sino de los argentinos, como es un anfitriato natural, como es el Alcázar, donde hacíamos nuestra gran fiesta, que era gratis para los calingastinos, que se llamaba la Fiesta de las Américas. Resulta que los últimos dos años no la pudimos hacer porque directamente no nos lo prestaron al cerro, sino que ahora fueron más allá y patentaron el nombre Concierto de las Américas. ¿Los mismos nadie o otra persona? No, dos personas con el 50% y el 50%. Pero lo más divertido, que este año vinieron con el paquete, les vamos a dejar hacer el Concierto de las Américas, pidieron una cifra de 100 millones, 100 mil dólares, para poder hacer, usar el nombre y poder usar el Alcázar, con un show. Que eso tiene 45 mil hectáreas detrás, de una manera tan burda, con una posición 20 añal, porque en cualquier país serio se paga impuesto por hectárea. Vos tenés 300 mil hectáreas en Estados Unidos, fíjate la que tenés que poner en impuesto a fin de año. Acá vos podés tener 300 mil hectáreas y no pagás impuesto. Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que estar mucho más presente, porque nos vienen pasando este tipo de cosas en lugares históricos. ¿Pero quién ahora ha reservado, o ha, no sé, se ha quedado con el nombre del Concierto de las Américas? Acá tengo los nombres, no es Nale, son dos personas, tengo el nombre acá anotado, no sé, no los conozco, pero venían ellos con los Nale, venía el paquete incluido, el nombre, el, ¿cómo se llama? El Alcázar y creo que un show, 100 mil dólares. O sea, que estaba, es lo mismo, han dividido, acá siempre pasaron los nombres de los que tienen el nombre patentado, ahora te lo paso después de cámara. Sí, según la nota que estaba en el mundo de los que están en el registro es una mujer, Flavia Domínguez y un hombre, Rolando García. 50% y 50%. Rolando García y Flavia Domínguez. Y Flavia Domínguez. ¿Qué vinieron en el combo con los Nale a pedir para dejarnos hacer la fiesta? Ahora, yo desde mi ignorancia, está bueno que tenga dueños, lo que el Estado debe fijarles es un monto impositivo suficientemente fuerte para que lo pongan en producción o se fundan pronto. 10 mil pesos por año, por hectárea, ya está seguro que no le dan tanto los números. Pero claro. Y dejemos de hacer la fiesta dos o tres años hasta que esto se resuelva. Hasta que esto se resuelva. Porque aparte, a ver, el turismo, el potencial del enoturismo que viene progresiendo en Barreal, que están llegando inversiones como este proyecto Cuna, ya llegaron los Ucardi, ha demostrado que es un lugar que va a tener un potencial tremendo. Hoy apuntamos a la cordillera, porque de la ruta para arriba hasta Maradona no podemos explotarlo. El Tontal, el Pirca, los Guanacos, ya eso turísticamente no se puede explotar. Y, para colmo de males, también el Cerro Alcázar. Pero, Miguel, para sellar el círculo sería que el Estado expropiara, que ese es el objetivo final. Ese es el objetivo. Entonces, en esto no podemos tener un Estado bobo. Por las 5 hectáreas del Cerro Alcázar te van a meter 45 mil hectáreas. Entonces, lo que hay que hacer es colocarle un monto impositivo. Eso es lo que hay que hacer. Tal cual. Hay que buscarle un monto impositivo. Pero, ojo, que cuando empiece la presión va a ser, no, expropien, expropien. Claro. Y ahí es donde está el negocio. Ahí es donde está el negocio. Hace tiempo que lo vemos viendo. La otra cuestión es... Con el Parque de Mayo, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué se les pasó a los que empezaron con el Concierto de las Américas no haberlo puesto en nombre del Estado también? Fue en la etapa de Gioja y no entiendo cómo se puede... Pero después hubo otros gobiernos y tampoco lo... No, no, no. Pasaron gestiones y no se han hecho. Es inconcebible, ¿viste? Cómo es el tema de la política. Van cambiando y... Muchas veces no se preocupa de cosas... Importante, importante... Se pasan a veces. Y de ahí mismo al lado. Que se debería ocupar, ¿viste? Que en otros lugares no pasa. Por ejemplo, en Mendoza anda a expropiar el Cerro de la Gloria o algo. Te cuelgan como los bolivianos en una plaza, ¿viste? Cuidan sus cosas y sus patrimonios. Acá yo creo que hay cierta convivencia con la justicia y con los fiscales. Esto, ¿viste? No puede ser. Está bien que tenga un dueño, como vos decís, pero ordenémonos. No, ¿viste? Porque no puede ser que una fiesta que ya estaba concebida... Ya que te patenten el nombre, es una hoja de oreja muy grande... Y después que te pega el 100 mil dólares cuando ya hace dos años que no lo podemos hacer... Es mucho, es mucho. Bueno, está bien. Pero esto se resuelve con inteligencia. No artificial, inteligencia humana. Inteligencia humana. Es así. Exactamente. El Estado. El Estado. Gracias.